¡MÚSICA! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. En el día de hoy el vídeo ¿Qué estudios cursar para ser youtuber? La importancia de un plan B. Y quedaros con esta última parte. ¿Por qué hago este vídeo? Por dos motivos. Primero, porque alguien lo pidió en el hashtag Youtube, el Profesor Gamer. Y segundo, porque lo habéis votado todos vosotros en la comunidad de Twitter para que sea el tema del vídeo de hoy. Este vídeo aparte lo hago por otro motivo, que es incluso más importante que vosotros mismos lo hayáis pedido. Que es la sensación que tenemos muchos profesores a día de hoy de que la gente se nos apunta a las carreras a querer ser youtuber. Y os quiero explicar que a día de hoy no hay ninguna carrera que sirva al 100% para ser youtuber. Y esto es algo muy normal porque es algo muy novedoso y hasta que las facultades se pongan las pilas no podremos encontrar algo a medida de este tipo de trabajo. Y digo trabajo porque en el fondo el trabajo conlleva hacer horas, esfuerzo, etcétera, etcétera. Y cierto conocimiento. Ese cierto conocimiento que a día de hoy estamos viendo en miles de youtubers es un conocimiento adquirido no por osmosis sino por capacidades innatas o por la propia formación que en la propia plataforma se da. Hay muchísimos youtubers, por ejemplo el ilustrísimo Casey Neistat, que le recomienda a su propio hijo que no estudie comunicación audiovisual porque en el fondo la comunicación audiovisual es algo que se tiene que aprender con la historia, no con los medios de edición. ¿De acuerdo? Ahí hay muchas polémicas y muchas opiniones, pero sí que os quiero decir que hay mucha gente que escuche esa carrera pensando en que le puede ayudar a desarrollarse como youtuber. Y en el fondo genera mucha frustración porque esa carrera es una carrera más acotada a medios tradicionales que no medios más interactivos como puede ser el propio YouTube. ¿Por qué os digo la importancia del plan B? Por un motivo muy sencillo. Si tú tienes un objetivo en la vida que yo no voy a discutir porque no soy el padre de ninguno de vosotros de querer ser youtuber, al querer ser youtuber tú tienes que tomar una serie de medios y dices, bueno, voy a formarme. Eso me parece estupendo. Y quieres formarte en una carrera. Esa carrera que tú escoges para querer ser youtuber lo que puede suceder son dos cosas. Primero, que consigas ser youtuber entre comillas de éxito porque la realidad es que los que quieren ser youtuber lo quieren hacer por dinero y ganarse la vida con ello. Esa carrera lo que tienes que hacer es proyectarte hacia ese éxito. Pero como para ser youtuber de éxito no puede ser solamente necesaria una carrera sino que necesitas cualidades innatas como talento, esfuerzo, dedicación, creatividad, etcétera, etcétera. Cosas que no te van a dar en la universidad ni en esa carrera ni en ninguna. Mucha gente se va a quedar por el camino y se va a quedar en un limbo. ¿Por qué? Porque no habrá conseguido el objetivo que el cual se propuso al estudiar una carrera y se quedará dentro del mundo laboral en un ámbito que a lo mejor a él no le llena como persona porque es lo que realmente quería ser el youtuber. ¿Vale? Ahí es donde yo me meto. Como profesional del marketing como profesional de la dirección de empresas ¿De acuerdo? Lo que os digo es lo siguiente. La carrera que más os pega para todo aquel que quiera ser youtuber con estudios para poder servirles de cara a un futuro en ese aspecto que es lo que hablo en este vídeo que es el plan B porque la vida no son dos días son muchos años La carrera que más os pega y os lo digo sinceramente es la del marketing digital marketing barra marketing digital Buscad grados buscar másters buscad formación profesional respecto de esos temas por un motivo muy sencillo porque esa carrera te va a dar capacidad para aprender de redes sociales esa carrera te va a dar capacidad para entender a las marcas y representación de las marcas que es lo que acabarás haciendo tú si acabas siendo youtuber de éxito y es lo que más dinero te dará mucho más que el partner os lo puedo garantizar y luego también tendrás un punto de vista empresarial para poder gestionar tus negocios a un nivel menor que el de ADE dirección de empresas pero a un nivel que te podrá servir para el día de mañana poder gestionar también tu carrera como youtuber en el caso de que lo consigas Ahora bien si no lo consigues y estudias marketing digital te quiero plantear el planorama te acabarás sacando una carrera en el cual tú podrás ayudar a millones de empresas de este país España y a millones de empresas de Sudamérica a ejercer su conversión digital y esto es lo que os vengo a decir a día de hoy el plan B si tú no consigues ser youtuber pero estudias marketing digital podrás conseguir trabajar para miles de empresas miles de agencias de publicidad las cuales están ayudando a las empresas a ejercer la conversión digital que en países como España y Latinoamérica es todavía un campo a desarrollar ¿de acuerdo? como esa tendencia de ayudar a las empresas al marketing digital a esa conversión se está dando a día de hoy y se seguirá dando a lo largo del tiempo estudiar marketing digital para una persona que quiera ser youtuber puede ser el plan B para que si no consigues el objetivo de ser youtuber estudiando algo que te pueda ayudar a desarrollarte como youtuber puedas conseguir un trabajo que te pueda llenar porque evidentemente puedes hacer muchas actividades de las cuales tú puedes beneficiar a una marca por ejemplo le puedes crear el canal de youtube a una marca y esto será una tendencia en alza en los próximos años y tú ayudarte como youtuber también porque estás trabajando en una marca y puedes ganar incluso el doble de lo que podrías hacer siendo youtuber directamente ¿ok? yo quiero venderos ese producto del marketing digital como la solución o plan B a estos problemas que se pueden dar eligiendo una mala carrera porque en el fondo en un futuro el marketing digital acabará en todas las empresas y la penetración que hay a día de hoy mercados como el español y el latinoamericano todavía es poca teniendo en cuenta por ejemplo el mercado de Estados Unidos o el del Reino Unido ¿ok? yo sin más me despido quiero dejaros claro que en la vida lo importante es hacer lo que te gusta pero este vídeo está destinado exclusivamente al que quiera ser youtuber e intentarle darle un plan B solvente con futuro para que nadie diga oye a mí alguien en youtube me ha engañado de lo que puede ser un futuro laboral fuera de youtube igualmente gratificante e incluso mejor pagado yo sin más me despido dejadme vuestros comentarios en la caja de texto escribirme por twitter en youtube el profesor gamer los próximos temas que queráis ver y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima